Hola bienvenidos a otro vídeo de Shrek Reviews, hoy pondremos a parir una obra que se ha hecho muy popular en la última década, si, estamos hablando de Photoshop. Y bueno que puedo decir, me ha encantado, todos los elementos tienen su armonía y el hecho de que puedas dibujar cualquier cosa como el paint me fascina ya que, además de eso puedes mezclar imágenes con dibujos y otras combinaciones que también están de puta madre. Las misiones de la primera parte me han encantado, aquí por ejemplo he dibujado una salchicha que es sospechosamente deforme, creo que fácilmente puedo decir que han revolucionado el videojuego por completo. El único fallo que encuentro es que, a partir de la matmorra 123 las misiones se vuelven repetitivas, pero casi no se nota. Y la nota que le pongo es, un 9,69 de 10. Muy recomendable, si lo que quieres es un juego individual de acción este es un buen candidato. Se nota mucho la inspiración de otros clásicos como, Sony Vegano, o Ops también conocido como Ostrosoide Bacteriano Escamoso. Eso si, no supera a las grandes obras maestras como Calculator 3, el final de la trilogía. Bueno asegúrense de darle pulgar arriba para más Shrek Reviews, un abrazo y hasta la próxima.